Música Y me preocupa que me estoy sintiendo cada vez más viejo Pues a veces ni mi rostro tengo ganas de arpechar Este oficio de cantante no sé cuánto va a durarme Porque el juje y el cigarro me están tirando a matar Es algo que no puedo abandonar Y esto me pasa desde que no estás Y sé que nunca volverás Y sé que nunca volverás Te necesito para vivir Eres lo único que me da fuerza para seguir Y te necesito como mi respirar ¡Ay, amor! Música ¿Cómo hago para explicarle, doctor, si son tan pequeños? ¿Cómo hago para explicarles que quizás se queden solos con su madre? Que esa gota de sangre que salió de mi boca no era un caramelo Esta puta enfermedad que me está consumiendo por dentro hace tiempo Con poco para explicarles que quizás se queden solos con su madre Este viaje Este viaje que tiene mi loco y bohemio oficio de cantante Aún no estoy preparado No puedo abandonarlos No sabrán entender Porque papá se ha marchado Solo le pido adiós Quiero quedarme con ellos Prometo ser esta vez Un padre más bueno Si tengo que marchar Les contaré desde el cielo Hoy como brisa bajaré Acariciar sus cabellos Solo le pido adiós Música Algo alta, negra y mentirosa En el amor La más tramposa Y juega siempre al amor de una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Música Que se ve mucho más que yo Que vivo loco por tus besos En tu boca sigo preso Condenado a la locura Y te morí por tu hermosura Quisiera enamorarte a mi manera Y que en mis brazos tu te moras Y que en mis brazos tu te moras Oplegando por mi amor Tuve aventuras a montones Con señoras y menores Mucho se hizo pero nunca como vos Con algunas he vivido el mal papel De marido Pero nadie como tú Nunca nadie como tú Música Porque contigo me gusta Contigo yo quiero Contigo en la cama Es como hacerlo en el cielo Porque contigo me gusta Fue mi experiencia más linda La que nunca se olvida Y aunque pase el tiempo y se pasa la vida Siempre te amaré Y que perdonen a aquellas Que tuvieron una aventura tan linda conmigo ¡Ay amor! No puedes ocultar Que lloras tú por él Que te volvieron Que te volvió a fallar No vino otra vez Se nota en tu mirada Por dentro estás vacía No dejes que ese hombre Arruine así tu vida Tú tienes que saber Que él juega con tu amor Y tienes que entender No es bueno para vos Él dice ser de fiel Se burla solo sé Tú tienes que saber Que él tiene su mujer Música Y aunque te duela Solo eres para él Una cualquiera Que reemplaza en la cama La mujer Que está en su corazón Música Y aunque te duela Solo eres para él Un pasatiempo Un juguete En su vida Un amante más Que anda escondida Música Es domingo Ya estás Llorando Bajo la cruz Recordándolo a aquel Que amabas tanto Y hoy no está Tus amigas están Tratando De hacerte olvidar Con algún otro amor Pero tú sabes Que jamás Podrás comparar Las noches tan bellas Que ya no volverán Te preguntas a Dios Porque te lo tuvo que llevar Y nunca podrás olvidar Esos bellos momentos Que quieres recuperar Pero es imposible Volar hasta el cielo Y nunca podrás olvidar Lo que hizo hoy con tu cuerpo Y dices que aquí en la tierra Ya no hay nada Ni nadie que pueda importarte Es domingo Y ya estás Llorando Bajo la cruz Música 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 Perdóname si ya no aguantaba las ganas Solo dime que sí si él está a tu lado Trata de simular que hablas con una amiga No con este amante que tienes a escondidas Trata de simular si te pones nerviosa Por las cosas atrevidas y prohibidas que digo Hasta puedo sentir por el tubo tu aliento Que mientras hablo contigo más me caliento Que cierre los ojos y te agarra las ganas Y soñemos los dos que estamos en la cama Haciendo cosas bonitas Eso que mi cuerpo hoy de ti necesita Es feo el papel de amantes Cuando te toca esperar por enamorarte ¡Vaya amor! Música ¿Con quién vas a jugar de noche cuando te despiertes? ¿A quién vas a pedir que toquen tus pechos calientes? ¿A quién vas a decir que te haga el sexo despacio? ¿Cómo te gusta a ti? ¿Cómo te gusta a ti? ¿A quién vas a buscar que besen tus mejores partes? ¿A enseñarle como a mí? ¿Cómo hay que tocarte? ¿A quién vas a mostrarle ahora? ¿Tu cuerpo después de ganarte? ¿Cómo me gusta a ti? ¿Cómo me gusta a mí? Dime quién es el amor ¿Quién está ahora donde estuve yo? ¿Quién lo hace por mí? ¿Quién sueña ahora donde yo dormí? ¿Quién disfruta tocando de ahora? Encimando tu cuerpo al de él ¿Con quién estás amor? ¿Para qué regresaste? Si los chicos ya estábamos bien cuando nos dejaste ¿Por qué no te marchas antes de que ellos lleguen de la escuela? No te creas que al verte aquí ellos van a alegrarse ¿Para qué regresaste? ¿Para qué regresaste? Lloré con ellos, mi bronca olvidé cuando nos abandonaste Aprendí a cocinar, mi bronca olvidé cuando nos abandonaste Aprendí a cocinar, a lavar y antes que se duerman Contarles cuentos en su cama, arrodillarme Y a sus ángeles, a sus ángeles Y a sus ángeles rezarles Vete mala madre, sabes que eres tú Y ni hablar de la mujer que creía yo Tantos besos y caricias que en ti invertí No sirvieron para nada Vete mala madre, sabes que eres tú Yo ya entiendo sus secretos y sus miedos Y te diremos si te quedas que sobrarás Ya somos una familia Ay, amor Ay, si un día te encuentras sola Y no encuentras la persona Que te haga sentir lo mismo Que conmigo sentías a solas Si tú sientes que tu cuerpo Necesita un buen momento Que aquí estaré Si te sientes aburrida Y hasta un poco deprimida Si te sientes que le raste Cuando decidiste marcharte Si quieres volver conmigo Pero solo como amantes Ven, que aquí estaré Pero seremos amantes Tan solo amantes Con eso ya Tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Por el daño que Me hiciste al marcharte ¡Ay, amor! Y haz en ti Y haz en ti ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Jajaja! Y haz en ti La quiero más que nunca, la extraño más que antes La siento como siempre, aunque estamos distantes La veo más hermosa, la noto que ha cambiado Ella es una mujer, ha madurado Y más la quiero, no la he olvidado Todo su cuerpo, recorrido por mis manos Ni se compara, con otro es nada Ella conoce, los secretos de mi almohada Ella conoce, lo que me gusta Y más la quiero La pieza Ay amor Ese es el problema El amarte es mi problema Ese es el problema Que te extraño es mi problema Y que sufro es mi problema Mira que loco Me enamoro sin darme cuenta Me lastimo, que es un problema Que como un niño ella me mienta Mira que loco Sabía que era para un rato Solo gozar Ese momento Disfrutar juntos borrachos Ay amor Ella es el mejor mensaje que tiene mi Santa Fe Rica frutilla Rica frutilla que crece cerca de mi ciudad Pero no puede probar Ella no quiere madurar Y no quiere entender Que ya es hora de amar Una hermosa rosa que no se puede tocar Cristalina como el mar Cristalina como el mar y no se puede tomar Un hermoso colibrí que no se deja atrapar Una mariposa que aún no quiere volar Ay amor Esa no quiere conocer el amor Esa vive en un castillo de ilusión Esa antes de dormir habla con Dios Rodeada por sus muñecas que conserva con amor Ella no quiere conocer el amor Ella no quiere conocer el amor Ella vive en un castillo de ilusión Ella esconde una carta que aún no leyó De un muchacho enamorado que quiere su corazón Cuéntale Si tú ves primero a papá Cómo ha crecido su hijo Cómo ha sabido triunfar Quizás como él soñó Y cuéntale Lo mucho que has sufrido Cómo supiste criar Los hijos que él abandonó Ahí sin querer Si eso no encuentro le diré Que de ese niño suelte diré Aquellos que tenían papá Y que podían abrazar A ese gran señor Que muchas veces maldije Adiós por haberme arrancado Desde muy niño a mi papito Y que mucho sufrí Por ese gran señor Cuéntale Si tú ves primero a papá Oye mamá Perdón Cuéntale De los nietos que le he dado Que lo ha llegado a conocer Que aún no se parece a él Tanto como yo Si eso no encuentro le diré Que de ese niño suelte diré A quizás que jodear tu hogar Y de la mano caminar Con ese gran señor Cuéntale Y que muchas veces maldije A Dios por haberme arrancado Desde muy niño a mi papito Y que mucho sufrí Por ese gran señor Cuéntale Cuéntale Si tú ves primero a papá Que muchas veces maldije Adiós por haberme arrancado Desde pequeño a mi papito Desde pequeño a mi papito Y que aún necesito de él De ese gran señor Contémosle mamá Si alguno de los dos Me primero a papá No, 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 no Gracias.